¡Hola! En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer este bonito par de calcetincitos que podemos dar como distintivos en Baby Shower, ya sea para niño o para niña. Bueno, pues los materiales que vamos a ocupar son los siguientes. Vamos a necesitar primero nuestro molde, el cual les dejo en mi blog para que lo descarguen o bien pueden escribirme a mi correo, el cual se encuentra en la cajita de la descripción y con gusto se los enviaré. Vamos a necesitar también dos marcadores en el color que ustedes vayan a hacer su botita para difuminarla. En este caso no se necesitó el difuminado en la botita ya que el foamy es el que viene como con diamantina y solamente difumine lo que es la puntita como pueden ustedes ver. Así es de que bueno, eso ya será elección de ustedes. Aquí nada más ocupé el rosa y el rojo para el detalle del corazón también. Así es de que bueno, aquí ahora voy a ocupar lo que es el azul y el verde, ya que vamos a hacer el distintivo que sería para niño. Este es el de niña, así es de que ahora vamos a hacer el del varoncito. Vamos a necesitar también el foamy amarillo o así con una perforadora tendremos que hacer este tipo de circulitos. Aquí previamente yo ya hice un calcetíncito, este es el que vamos a hacer ahora, para que nos quede ahora sí que el parcito. Bueno, vamos a ocupar también pintura vinílica blanca y tijeras, así como nuestro palito de brocheta para marcar nuestros moldes sobre lo que es el foamy. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre lo que es el foamy. Aquí previamente yo ya lo hice para ahorrar tiempo, así es que bueno, ahora solamente hay que recortarlo. Una vez que ya hemos terminado de recortar lo que son las piezas, pues vamos entonces a difuminar para después pegarlas. Vamos entonces a tomar nuestro marcador, el verde, y vamos a difuminar todo lo que es la orilla del calcetín. Así. Y nos habrá quedado así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el foamy azul o las partes azules que recortamos. Aquí a este me falta cortarle las onditas, ya que si lo ondeamos se ve un poquito mejor. Así es de que bueno, vamos a hacerlo así. Aquí nada más es irlo ondeando así pues sin tener ahora sí que el dibujo, nada más es ir dándole zig zag a la tijera y ya nos va a quedar así. Ahora sí, ya nada más vamos a difuminar. Una vez que ya tenemos todas nuestras piezas cortadas y difuminadas, ahora solamente hay que armarlo. olvidé comentarles que también íbamos a necesitar lo que es el pegamento, que viene siendo el de contacto, o bien puede ser silicón frío. Así es de que bueno, vamos entonces a comenzar a pegar nuestras partes del calcetín. Como nos ha quedado ya el calcetíncito completamente pegado con las partes que van, ahora solamente hay que ponerle los puntitos blancos que es lo que le da vida a nuestro distintivo. Bueno, vamos entonces a aplicarle un poquito de pintura. Solamente unos toquecitos, así unos puntitos. Tenemos un pincel de preferencia de estos que tienen la puntita muy delgadita. Este lo compré yo en la tienda donde venden material para decorar uñas. Este es de los que ocupan para eso. Y son muy útiles para trabajar con el foamy. Aparte son muy económicos. Bueno, con uno de estos vamos a tomar un poquito de pintura. Y vamos a dibujarle unas pequeñas líneas en esta parte para que le den luz y pues van a lucir mucho más nuestros calcetíncitos. Así nada más. Y aquí le vamos a hacer una estrellita. Y ya nos queda así. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros calcetíncitos decorados, lo siguiente es colocarle lo que es el corazoncito para que nos quede de esta forma. Así, y tengamos el par de calcetines. Bueno, con un pedacito de foamy, nada más es cuestión de cortar dos tiras pequeñas del ancho que ustedes quieran. Así. Y vamos a pegar una sobre otra. Una vez que ya estén unidas, vamos a cortar este pedacito que sobra aquí para que queden parejas y se vea mejor. Ahora sí, miren, ya nos ha quedado así. Una vez que ya la tenemos de este modo, vamos entonces a colocar aquí tantito pegamento. Y vamos a unirlo al calcetín. Y nos ha quedado así. Ya por último, vamos a ponerle tantito pegamento en esta parte para colocar el corazón. Y así es como ya nos ha quedado completamente terminado nuestro distintivo de los calcetíncitos para niño. Y aquí está el que sería para las niñas. Bueno, amigas, pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Si fue así, la compartan con sus amistades, le den dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!